El águila abrió sus alas para poderse expresar Con sus garras poderosas revoloteas de encontrar Una casa con palmeras como la espuma del mar Quería allí pasar la noche pero salió una gaviota Me dice aquí soy la vera vete ahuecando tus alas Que aunque seas ave guerrera no muevas la vitachera Si muevo la vitachera con destela y la real Me atengo a las consecuencias tu canto no durará Pues el que obra mal gaviota se le pudre su tamal Pues el que obra mal gaviota se le pudre su tamal Gaviota enseñaste el cobre sin pene ya contesto A quien le dan pan que llore y el águila respondió Si hay ética entre las aves porque no en damas de honor Tu ciclo terminará mi vuelo siempre adelante Con el respeto ganado de muchos vuelos al aire Y no en castillos billes solo en el aire informando Nadie podrá detener que yo diga la verdad Música En el aire o en la tierra escrito está si será Porque el que obra mal gaviota se le pudre su tamal Porque el que obra mal gaviota se le pudre su tamal Música 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 Música